Iba a estar en mejores condiciones porque también es cierto que tiene más afluencia de público que nosotros. Nosotros al estar en un estadio superior orgánicamente dentro de la Judicatura, pues estamos, en fin, con trabajo el mismo, por supuesto, en cuanto a volumen, pero en cuanto a presencia personal es menor y por eso decía yo del mejor servicio al ciudadano que acude más masivamente al otro órgano judicial que a nosotros.